Ven, habrás notado que no hay confianza ya Que mis palabras se desbordan como un río su caudal Y que mis ojos ya brillan como ayer Ven, entiende que mi vida se quedó Como un mar que ya no tiene vendaval Y nada cambia ya mi ruta al navegar Que se ha secado la emoción Que se ha parado el corazón Que me he quedado como un árbol sin hojas desnudo Ante el mundo que ayer descubrí Que todo se viene abajo y ahora el suelo se mueve Bajo mis pies Ven, habrás escuchado algo de mí Que deamburro en las calles y que paso las noches Enteras sin dormir Y que mi risa ya no será Como ayer Ven, entiende que mi vida se quedó Como un mar que ya no tiene vendaval Y nada cambia ya mi ruta al navegar Que se ha secado la emoción Que se ha parado el corazón Que me he quedado como un árbol sin hojas desnudo Ante el mundo que ayer descubrí Que todo se viene abajo y ahora el suelo se mueve Bajo mis pies La luna parece comprender mi situación Mi voz grita al viento Que quiero saber de ti Hoy quiero saber de ti Que se ha secado la emoción Que se ha parado el corazón Que me he quedado como un árbol sin hojas desnudo Ante el mundo que ayer construí Que todo se viene abajo y ahora el suelo se mueve Bajo mis pies Bajo mis pies